Si señor, si señor, es mi son, como no, como no Bailador, bailador, me gusta el son, si señor, como no Si señor, si señor, es mi son, como no, como no Bailador, bailador, me gusta el son, si señor, como no Tengo este son que es fruto de inspiración Que viene del monte y del campo de caña Un canto alegre lleno de tradición Como el sol que asoma tras la montaña Que en la sed del alma lleno de cielo azul y palmas Si señor, tengo mi son Si señor, si señor, es mi son, como no, como no Bailador, bailador, me gusta el son, si señor, como no Si señor, si señor, es mi son, como no, como no Bailador, bailador, me gusta el son, si señor, como no Capita abajo es el corazón el son Con el ritmo del galope de un caballo Coge del paso, coge la entonación Gritando alegría como el cantor de un gallo Comenzó la verbena Y aroma de almacenar, me gusta el son, si señor, como no Baila mi son Si señor, si señor, es mi son, como no, como no Bailador, bailador, me gusta el son, si señor, como no Ritmo de alboroso, de risa y de gozo Música de vida y fiesta con mi son, salazón Si señor, como no Dale bien, dale bien Bailador, bailador Coge bien, baby Con sabrosura Dale bien, dale bien Bailador, bailador Coge del baile Coge del baile Coge del baile Con sabrosura Yo le canto a todo el mundo Y le brindo mi alegría Con el cariño profundo que Mi tierra es garantía Dice así Dale bien, dale bien Bailador, bailador Coge del baile Coge del baile Con sabrosura Una sola humanidad Con un solo corazón Con una sola piedra Que al fin Nos traiga paz y amor Quiera Dios Dale bien, dale bien Con sabor Bailador, bailador Que bueno Coge del baile Ay que bien Con sabrosura Dale bien, dale bien Bailador, bailador Coge del baile Tú también Con sabrosura Si señor Como no Como no ¿Qué pasó? Si señor Como no ¿Qué pasó? Ritmo de amoroso De risa y de gozo Música de vida Fiesta con una fiesta Con un solo corazón Si señor Como no Dale bien, dale bien Bailador, bailador Coge del baile Con sabrosura Dale bien, dale bien Con sabor Bailador, bailador Qué bueno Qué bueno que está Coge del baile Ay que bien Con sabrosura Dale bien, dale bien Apúrate Bailador, bailador Que estamos haciendo Coge del baile Con sabrosura Por favor Dale bien, dale bien Qué bueno que está Bailador, bailador Apúrate Ese son se acabó Si señor Como no Bailador